Te damos la bienvenida a la biblioteca de podcast del maestro Alberto Lajas. Desde ahora podrás disfrutar de el mejor contenido, como meditaciones, entrevistas y mucho más, en formato mp3, para que puedas disfrutar a la vez que conduces, haces la tareas del hogar o haces ejercicio. Puedes encontrar regularmente este material en www.maestrolajas.com en la pestaña de podcast. Que disfrutes de este contenido. Meditación para sanar heridas de tus ancestros. Te pido que elijas uno o varios de tus ancestros que tengas conocimiento de que o hayan podido estar sufriendo enfermedades mentales o físicas o quizás que ellos hayan podido dañar a otras personas, matarlas, violarlas o hacerlas daño de otras maneras. Vamos a sanar esas situaciones para que tu árbol, tú y todos los que van a venir puedan tener salud. Cierra los ojos, coge mucho aire por la nariz y expulsalo lentamente por la nariz y expulsalo lenta, muy lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación, te pido que repitas estas respiraciones, son muy importantes. Relaja tus piernas, tus brazos, tu tronco, tus hombros, el cuello, tu respiración todo el tiempo profunda. Estás muy relajado, bien y feliz. Voy a contar hasta tres y caerás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Te pido que visualices como tu espíritu sale de tu cuerpo y entra en una pequeña nave de cristal. Es el Amal Kappa, que es la nave espiritual con la que tu espíritu puede viajar a dimensiones y incluso en el tiempo. Visualiza como entras en tu mercado, en tu nave y como ésta se eleva al cielo. Allí en el cielo, en el universo, llegamos a los túneles del tiempo. Visualiza como hay cientos de túneles llenos de luz y cada uno de ellos corresponde a cada una de las personas que están viviendo en el planeta Tierra. Visualiza como uno de esos túneles te absorbe de forma misteriosa y milagrosa. Entras por ese túnel, el cual te llevará al lugar o lugares donde tienes que sanar las heridas de tus ancestros. Visualiza como tu nave va a gran velocidad por ese túnel. Estás llegando al final del túnel. Ahora, ya has llegado al final del túnel. Sales de tu nave, de tu Merkava, bajas unas escaleras y sales del túnel. Allí, en ese lugar donde estás, vas a encontrar a las personas afectadas, sean tus abuelos, tus tíos o cualquier familiar que haya que sanar. Pero, ¿cómo les vas a sanar? Pues, tranquilo, porque ahora te voy a dar una herramienta. Visualiza como Dios te da una especie de báculo de varita, la cual está llena de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que ha creado la Tierra, el universo, los animales, las personas, y es capaz incluso de resucitar muertos y sanar cualquier dolencia. Visualiza como llevas la mano, en la mano, la varita cargada del Espíritu Santo. Vas caminando y vas a encontrar todas esas personas que necesitan sanar. Visualiza como les llevas a él o a ellos a un lugar apartado, pero bello. Les llevas a una especie de parque de jardín y les sientas a todos allí en un banco blanco. Visualiza qué lugar más precioso. Mariposas, pájaros, flores, cascadas de agua. Se respira oxígeno puro. Hay un sol radiante. Y ahí están, sentados, todos tus ancestros, para que les sanes. Háblales con cariño y explícales que les has traído aquí, con el poder de Dios, para sanarles, que no teman nada. Pídeles permiso. Diles, ¿me dais permiso para sanar todo aquello que hayáis hecho mal, o todo dolor que teníais, y que desde hoy sea solo un recuerdo? Si todos te han dicho sí o han afirmado con la cabeza, coge tu varita y pásala por cada uno de ellos de arriba a abajo. Y visualiza como de esa varita, ese báculo, sale el Espíritu Santo, una energía amarilla, brillante. Pásala por cada uno de ellos y visualiza como el Espíritu Santo les inunda. Ahora, cógeles a todos de la mano y di en voz alta. En nombre de Dios, yo soy el que soy, y por su poder, y el poder del Espíritu Santo, en el día de hoy, os digo, todo aquello que hayáis hecho, todo dolor que teníais, queda limpio y sanado, y por tanto, todo dolor que había en nuestro árbol familiar, queda sanado. Así es, así es, y así ha sido. Amén. Visualiza ahora como todos ellos están llorando de felicidad por este amoroso regalo que les has hecho. Visualiza como tus ancestros te abrazan y te dan besos. ¡Qué momento más bonito! ¡Vívelo! ¡Vívelo! ¡Siéntelo! Ahora que esto ya está sanado, puede que algunos que no podían entrar al cielo, a la casa de Dios, desde hoy lo van a poder hacer, y van a poder recibir la ayuda de Dios y los ángeles para su ascensión y su sabiduría eterna. Despídete de ellos, con amor, con cariño. Muy bien. Visualiza como ellos ya se van a sus lugares divinos, y tú te diriges al túnel de luz. Sube las escaleras, montas en tu mercado, en tu nave, y te diriges a la salida del túnel. Visualiza con qué gran velocidad tu nave va moviéndose por el túnel de tiempo. ¿Ya estás llegando al final? Muy bien. Tu nave sale ya del túnel, se dirige por el universo hacia la tierra, a tu país, y a tu ciudad. Bien. Visualiza como entras en tu casa, tu espíritu sale del mercado, y entras en tu cuerpo. Contaré hasta tres, y llegarás a tu cuerpo, estarás en tu cuerpo, y volverás a esta realidad. Uno, dos, tres. Despierta. Antes de abrir los ojos, repite. Gracias Dios, gracias divinidad, por haber permitido sanar aquello que había que sanar en mis ancestros, y por tanto en mí mismo. desde hoy no hay nada, 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 que hubiera heredado de mis ancestros, que quede aquí. Todo está limpio y sanado. Gracias, gracias, amén. Te doy las gracias por haber realizado esta bella sanación de tus ancestros. te envío mi paz, mi amor, y mi luz. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!